Feliz pues, feliz, contento que la gente, las instituciones hayan tenido esta expresión de alegría en este mes de la patria. Todas las instituciones, especialmente agradecer a todas las compañías de bomberos de San Vicente que después de trabajar en toda la emergencia, hoy día se han presentado con su mejor actitud para celebrar. Así que yo muy contento por las instituciones de servicio, por las instituciones folclóricas, todas las organizaciones de la comuna que se han volcado, los colegios, especialmente también saludar al Colegio Salvador que cumplió 70 años de historia en nuestra comuna, dándole prestigio y un servicio integral a cada niño que ha pasado por el colegio. Bueno, yo agradecer a los clubes de Guaso, que con su entusiasmo, con la belleza de los caballos, ¿no es cierto? También participaron lindas motos, lindos vehículos, todo eso es parte de la diversidad que enriquece lo que es las distintas expresiones de lo que nos gusta cultivar a cada ser humano. Saludar también a los campeones de cueca infantil y juvenil que nos acompañaron, ¿no es cierto?, con su bella danza en este acto de desfile del 18 de septiembre. Yo creo que es sumamente relevante este tipo de actividades, sobre todo después de haber tenido dos emergencias climáticas tan fuertes, creo que vuelven a unir a la comunidad, vuelve a acercarse también lo que es la institucionalidad, como es el municipio principalmente, la delegación, el ejecutivo también, con aquellas personas que son los vecinos y vecinas de esta comuna. No, muy bonito, felicitar todo el trabajo que se hace organizativo del municipio, los funcionarios, de verdad, y la comunidad. Los niños en forma especial, las bandas, el Colegio Salvador cumplió 70 años, se notó, digamos, que están comprometidos también con esta fiesta, involucrando a una gran cantidad de alumnos, la banda, tuvimos tres, cuatro bandas instrumentales y de guerra, que es muy importante también porque los niños desarrollan el amor por la música también y por nuestra patria, así que una convocatoria importante, pese a que era voluntaria, entonces tuvimos gran participación y un marco público también importante. Bueno, estamos muy contentos hoy día de haber participado una vez más en este desfile de fiestas patrias de San Vicente, el acto cívico, patriótico, nos acompañó al clima, que es importante también. Saludar a todas las instituciones que hoy día fueron parte, a los colegios, vimos gran concurrencia, el Colegio Salvador que está cumpliendo 70 años de vida, mandando saludos. Soy ex alumno del colegio, así que mandaron saludos a 70 años. Vimos también al Colegio Neuén, Luis Ignacio Carrera Pinto, los jardines infantiles, los guasos, los motoquieros, la gente del autotuning, todas las instituciones, la gente del karate que también participó, la escuela de fútbol de la Miguel Bustamante, que hoy día entiendo que hizo su primer desfile. Así que nada, muy contentos hoy día también de la concurrencia del público. Felicito a todos los que voluntariamente desfilaron, muchos, muchos colegios, con muchos alumnos, que eso es bonito, no se pierde lo patrióticos que somos, muchos guasos también, bueno, y voy a destacar los guasos del tambo que por primera vez desfilaron acá en San Vicente. Y para mí este es mi primer desfile como concejal y decirles que salió hermoso. Bueno, primero felicitar a la organización, se nota que existió un trabajo previo, una muy buena convocatoria, muchas personas asistieron a ver ahí en nuestros establecimientos educacionales, tanto públicos como también privados, a nuestros clubes. También agradecer a la Fundación Unicornio que me invitó también a desfilar con ellos, como también a nuestros guasos de nuestro San Vicente Tapuataua, así que de verdad nos sentimos muy orgullosos. Si bien se suspendieron desfiles en otras localidades, el de San Vicente siempre ahí destaca llevando nuestra bandera nacional.